Con el propósito de capacitar al personal docente de educación básica de la zona media del Estado sobre la constitución de los consejos escolares y los comités de participación social, el Sistema Educativo Estatal Regular organizó una reunión de trabajo en el municipio de Ruy Verde. Al evento, asistieron directores, inspectores y jefes de departamento de los niveles educativos inicial, preescolar, primaria y secundaria, informó Luis Jorge Zamarrón Alvarado, titular del Departamento Técnico-Pedagógico del SER. Para que todas las escuelas que están en nuestro sistema sepan que se tienen que conformar los consejos escolares de participación y los comités, los cuatro comités obligatorios que se tienen que conformar en las escuelas y funcionen con los padres de familia y los alumnos. Otro que son muy importante es el de participativo de salud, el comité de contraloría social, el comité de establecimientos de consumo escolar y o saludable y el de prevención y seguridad escolar. Desde el inicio del actual ciclo escolar, el Sistema Educativo Estatal Regular realiza reuniones de trabajo en las diferentes zonas geográficas del Estado con el fin de orientar sobre sus funciones a quienes integran dichos organismos al interior de los centros escolares. Estos se forman para que cuando hay algunas problemáticas dentro de las escuelas, dependiendo de sus problemáticas, pues sepan qué hacer con los padres de familia, cómo pueden actuar, hacia dónde tienen que actuar, con quiénes tienen que actuar y qué instituciones gubernamentales nos tienen que apoyar. Durante la reunión, el titular del sistema, Cristófono Sánchez Lara, dijo que estas actividades fortalecen y elevan la calidad y la equidad de la educación básica, tal como lo ha instituido en su agenda educativa el gobernador del Estado. Para Noticieros, CableRB, Ana Ramos.